Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. El próximo 25 de marzo, bueno, han convocado a todo el mundo a la plaza de marzo, pero seguramente allí hablará Cristina, y la verdad, todo esto tiene olor a despedidas, ¿no? Por un lado, tengo la nostalgia que tenemos todos, la que nos da las despedidas. Obviamente nadie la imagina tejiendo sartines, sino todo lo contrario, activamente en política, interviniendo en el movimiento nacional. Y la verdad, bueno, fueron años muy buenos, de indudable acumulación y avance para el pueblo y la clase trabajadora. Son de prolificidades, con marchas y contramarchas. Bueno, como son todos los avances populares a lo largo de la historia, ¿no? Por eso va a ser bueno a lo largo de esta semana irme denunciando cosas, ¿no? Bueno, en su intervención, en sus dos últimas intervenciones, ella manifestó su deseo de que los hijos de la generación diezmada sean en cargo de la historia. Y la verdad, por más de que alguno se moleste, eso tiene cierto tufrillo patológico más ligado a las frustraciones personales de Cristina que al devenir histórico riguroso y real que hay que hacer a la hora de tomar decisiones políticas. Digo, esta idea de poner a Guado de Pedro y a Faberza como los herederos del dinerismo encierra algunas trampas de interpretación y son horribles. A ver, se morfa enterita los noventa, ¿no? Los noventa que tuvieron una resistencia al neoliberalismo conservador que la verdad fue mucho más exitoso que el de la generación de los setenta. En los setenta, después del regreso de Perón, algunos no entendieron que había que parar la lucha armada y que había que empezar otro tiempo. Asumió Perón y a los pocos días le asesinaron a Ruth. Y esta cosa de no parar para poder detenerse y reflexionar nos llevó a uno de los salvajismos más grandes de nuestra historia que fue la década del genocidio, ¿no? abrimos las puertas a un genocidio sin precedentes e instaló el modelo neoliberal conservador de la peor palaña. Que no la apagaron los grupos guerrilleros. El ochenta por ciento de los detenidos desaparecidos eran delegados de fábrica. De nada tenían que ver con la lucha armada. Por eso me parece que es arbitrario cuando Cristina, en su análisis, se tome prácticamente toda la década de los noventa. Será quizás porque en la primera mitad de la década de los noventa ella y Néstor apostaron a Mene, apostaron al neoliberalismo conservador, así que después enfrentaron, también hay que decirlo. Terminaron enfrentándolos y creyó en las urnas, con la duda de todos nosotros. Pero los que parimos el dinerismo fue los movimientos de resistencia en la década de los noventa. El 19 y 20 de diciembre implica la explosión de un modelo que va a tardar mucho tiempo en reconciliarse con lo que sucede en la base de nuestro pueblo. Digo, que hoy venga a hablar de los hijos de los guerrilleros de los 70 como herederos de todos los vividos, es una arbitrariedad patológica que yo no se la voy a aguantar. Y digan lo que quieran, es mi corto un carajo. Toda la vida yo fui el único movimiento social que en el pichito de mano de los 23 acompañamos a nuestro diner y convocamos a votar por nuestro diner. Mientras muchos llamaban a votar en blanco, abstenerse o no ir a votar. ¿Estamos? Y omito hacer nombres para, bueno, no incomodar a nadie. Y otros movimientos directamente no existían. Empezaron a insistir después la muerte de Néstor. Entonces, cuando se nos pone a un pibito hijo de los 70, que no es un pibito, debe tener 50 años, ¿no? Se nos pone un pibe así. Y además, la primera foto que se saca es con Luis va a verlo de vos. La verdad, quiero estar lejos de eso. Quiero estar lejos de eso. Y es camino de disputar, es momento de disputar y volver a los orígenes. Por eso estamos armando Moreno de Lía. Moreno presidente de Lía gobernador. Moreno de Lía, corazón del dinerismo. A ver, ¿quién de estos pibes tuvo la pelea electoral contra Mene? Contra las corporaciones. ¿Quién de estos pibes estuvo en la lucha del alta? En la lucha contra las petroleras. En la lucha contra el campo que pararon un golpe a las trampadas en la calle. Así que más cuidadito cuando se hace juicio de nosotros. Moreno decía corazón del dinerismo. Y a eso queremos volver. Al dinerismo que no es ni más ni menos que el peronismo del siglo XXI. Este este especialismo nuevo de Cristina que en un año se junta con la jefa del Comando Sur Laura Richardson que se junta con la Embajada norteamericana con Isla y manda todos sus salvatores a sacarse fotos a la Embajada americana que se reúne con Meltonian y la mediterránea que se saca fotos torruendo de la primera foto de campaña a Guado de Pedro la hace con Liva de nuevo y ahora nos quieren encajar esto como como fórmula para salir. Miren eh nosotros hemos tomado la decisión de Irko Moreno ¿saben por qué? Porque estando en la cárcel la doctora Rosana Matarolo fue a firmar las actas del Frente de Todos en nombre del Partido Milen y Facundo Tignanelli las amplió y las tiró a la basura y nunca llegaron a la justicia. ¿qué compromiso podemos tener con una conducción política que ansía ponerse endulcorada con la derecha amiga de las derechas y que le dio la espalda a años y años de cárcel a 53 presos políticos donde hoy hay un silencio mortal por ejemplo en torno a la figura de Milagro Salas así que ahí vayan la rufla de altagüetes vayan los obsecuentes y que ya el Partido Milen vaya a acompañar la marcha a la plaza lo decimos con rencor y con dolor pero es una despedida que abre un gran debate esto el pinerismo no es una empresa personal de la familia Kirchner es una construcción del pueblo y los trabajadores argentinos y son los únicos que deben decir cómo sigue esta historia un abrazo grande para todos que tengan buen día si pueden ir a m m m m Gracias.